¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Lo que se está haciendo hoy es un poquito lo que vecinos venían pidiendo, no en forma de reclamo, pero sí en forma de esparcimiento y de tener un lugar propio del barrio, como tiene además plaza. Se están, como estás viendo, colocando juegos de salud y juegos para niños, que es lo más importante, que tengan un lugar y que puedan disfrutar del espacio. Este espacio, como decía, al ser nuevo, recién se está armando y lleva un proyecto. Y el proyecto se sigue, luego se irán agregando juegos de distintos tipos, juegos de salud también, y las luminarias, bancos, esto como hay en otros espacios públicos y juegos. Acordo a lo que es el predio, bueno, se irán poniendo las cuestiones de ornamentación, tanto en lo forestal como en infraestructura, o sea, juegos, bancos, esto para residuos, bueno, todo lo que sea necesario para que tenga un medio ambiente mejor y que el barrio se sienta cómodo, que tiene un lugar hermoso para que la familia tenga un encuentro, o sea, una mateada, lo que sea. Siempre sigue con las mismas cuestiones de trabajo, de gestión, todo es municipal. Verá la gente municipal, esto estamos en coordinación no solamente con Espacio Verde, sino con Obras Públicas, propiamente dicho, con el subsecretario Agustín Hacha y el coordinador Manuel Luques, y bueno, como verá, trabajando en conjunto se llega a muchos lugares.